Ok, estoy solitario. Acá hay dos cosas. Una, tienes tres modificadores que no te sirven. Entonces, para quitarlos te va a gastar bastante potencial de forja. Ajá, ese. Bueno, ya. No sé, vamos a prender. Yo nunca quito un fijo. Ya, dale ahí. Ajá, dale ahí para ver qué hay. Ok, ¿qué hay? A ver, ¿qué dice ese? Sí, modificé el... Ok, ese no. Ese, modificé el último. No. Y ese, no. A ver. Ahí, ahí, ahí. A ver, hay algo que diga... Cerrando en tier 1. Ok, esa. Esa, esa tiene que usar esa. Dale click. Dale, ya. Mira, mira, mira. Te va a usar de 1 a 25 de potencial de forja. O sea, en el peor de los casos solo puedes quitar un afijo. Después no puedes poner nada más porque te va a quedar 2. Ok. ¿Quieres probar? Lo ideal es que... Si vas a agarrar ese anillo... Con el peor de los tengas al menos 2 que te sirvan. Tienes 0. Pero después es random. Imagínate que me quiten uno que me sirva. ¿De qué sirve? Y después le vas a poner uno que quieres. Que vas a quitar random. Bueno, solitario... Imagínate que... Por eso, que tengas 2 que te sirvan y después los 2 vacíos. Solitario, ya abandónalo ya. Ya, me juro. Ya, ya abandónalo ya. Ahora estoy cambiando. Ahora sí, jugárate otra vez. Toma, hombre. Mira, tú dices que tenga 2 afijos que me sirvan, ¿no? Ajá. Ya, y después que le ponga esto. ¿Pero qué pasa si justamente le pongo esto y me quito... Como es aleatorio, me quito la... Por eso, puede tener 2 afijos que te sirvan y 2 vacíos. Ojo, lo que tienes que hacer con esto de los afijos es que, por ejemplo, mira. Tenga, eh... Punto niño a la derecha es bien a lo que no sirve. Tienes un item en hueco y tienes un item que tiene 3 modificadores pero con un slot abierto. Entonces, lo que puedes hacer es decir, si de este tienes 2 o 1 que te sirve, lo puedes usar. Este tiene Minion Damage. Que me sirve. Ya, ok. ¿Qué tier tiene Minion Damage? 2. ¿Lo puedes subir a 5? No, no, no. No todos, ¿eh? Ojo. No le va a alcanzar la fuerza si lo intentes subir a 5, viejo. No, de momento... No, de momento no quiero subir. Solo quiero quitarle lo que nos sirve con el naranja. Me diría que busques una base con este que sea 4, por lo menos. 2 es muy bajo. De ahí no te va a alcanzar para todo el demás. Sí, sí, pero esa es una base de mucho más nivel. Que yo no sé. Acá lo que puedes hacer es... O subir el tier del daño de Minions, o querer quitar lo demás. Porque estos anillos no son tan buenos. O sea, los homicidadores que tienen apenas te sirven. Te sirven 1. Ah, pero tengo un espacio libre, ¿no? Por eso, ajá. Puedes subir el tier de Minion Damage y puedes craftear el Minion Health. Ok, pero ¿cómo le crafteas el Minion? Ahí, dale click, ajá. Ah, pero yo no... Minion Health. ¿Ves? No puede porque es un prefijo. Ah, de ley tengo que le mirar un prefijo, ok. Ah, ¿sólo se pueden dos prefijos en los anillos? Tienes que rogar que te quite el Poison Damage. Bueno. Vamos a actuar con la suerte de Minion. Que te quite cualquiera menos Minion Damage. Ese no, ese es para destruir y que te dé Shards. Ok, ya. Ya, pero mira, antes que le des... Donde sale el pergamino, le puedes poner el pergamino. Pergamino, ese. La que está a la izquierda. Ese. Que te da la posibilidad de que el castillo que hagas no te quite potencial de forja. Tienes un 25%, o sea, uno en cuatro. De que te salga, ajá. De que no te... De que no tengas el... El... Ah, a ver, dale. ¿Vamos a ver si tengo la misma suerte de Poison? Tengo la misma suerte de Poison. Ya, no funcionó. Y te quitó Minion Damage. Ay, qué maldito. Pero no importa, porque era Tier 2, busca otra base que sea de 4, por lo menos. Bueno, sí tienes la misma suerte del Poison, si la tienes. Bueno, Chini, ¿ya acabó el problema? Sí, sí, ya sí, ya cabe, ya cabe. Ya, ahora... Igualmente necesito que me quite más. O sea, ¿cómo se le necesita? Ay, Soli, Soli. Es que recuerda que ya tienes poco potencial de forja, entonces vas a poder castear poco. ¿Cómo sabes a la forja? Cuando te acercas al esto dice potencial de forja ahí del nombre, más abajo hay la base del ítem, y después abajito te dice potencial de forja. Y al lado hay un símbolo. El potencial de forja es, por así decirlo, la vida del ítem. Cada vez que crafteas o quitas algo, le quitas vida. Y si llega a cero, el ítem no lo puedes cambiar. Ya no lo puedes modificar nada, ya no podemos sumarle algo. Cada cosa que le hagas, quita potencial de forja. Por eso, si tú quieres quitar dos cosas, te la hace quitar casi toda la vida. Y no puedes ponerle nada, porque se queda sin vida. Sí, pero perdíme otra línea, ¿cómo abro esto para craftear? F. ¿Y cómo recupero para ti el forja? No, no se puede. Tienes que encontrar otro ítem. Entonces digo, necesitas, 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 necesitas que dos que te sirven para que valga la pena. Para craftear tienes que tener varias bases, porque si no, no sirve de nada, porque solamente estás gastando material de crafteo. Acá no es como Poe, que tienes Trice ilimitado con un Scour. Acá, si se te acaba el forja del ítem, ya no puedes cambiarlo. No, pero tienes que haber un ítem para hacer eso, ¿no? No. Hay para insertar a fijo, sí. Ahora puedes meterle un modificador de minions, sí, subirle, sí. Pero si no te queda material de forja, no tiene chiste. Por ejemplo, mira. Lo importante en el crafteo en esto es, primero, tienes que encontrar una base que te sirva y que tenga tu modificador que estás queriendo. Por ejemplo, si tú quieres minion, entonces tienes que buscar una base buena que te sirva, porque así vas a jugar con lo demás. De ahí los otros modificadores los vas insertando. De ahí, tal, tal, tal. Pero intenta que el modificador que más te va a servir, sí o sí tenga el mayor tier, para que así lo subas al máximo y te pueda dar mejor beneficio. Y de ahí los otros modificadores los vas a tener. Ahora, mira, tienes que tener en cuenta, en este juego los prefijos son modificadores de daño. Los sufijos son de defensa. Entonces, cualquier modificador de daño que tengas, ya sea de minion para ti, todo va a ser automáticamente lo vas a ver como prefijo. Entonces, ya te vas a dar cuenta, entonces, regeneraciones y otras mamadas de eso, lo vas a hacer mayormente. Mutenlo, mutenlo, mutenlo. No, más tarde tengo que ver eso. Perdón, chis. No, de verdad. No, o sea, igual tengo que ver eso, ¿verdad? De verdad. No, es que no, no, no. No a cada rato les voy a decir, oigan, no sean, no sean como son, bueno. No les voy a decir. No, perdón. No, no, no. La única manera es de que... Es el chido. Es el punto. Nosotros nos comportamos. Entonces, mira, lo importante ahí es de que... Busca una base que te sirva, viejo. Lo más alto posible su tier. Con ese tier puedes trabajar. Ahora, ustedes ya están en mapas, en esos mapas. En los mapas te caen bases con mayor probabilidad de que los tier máximos sean 4 o 5. No te van a salir mayor a 5 porque ya los tier 6 ya te caen automáticamente. ¿Dónde caen? De los bichos del eso, del exiliado. O creo que automáticamente te caen los morados. Hay unos morados que te van a caer con esta base, sí o sí. Esa build es... ¿Qué es? Endgame es League Star. ¿Qué estás haciendo? Algo me dice que es Endgame. Endgame. No reniegue. No, o sea, puede avanzar, sí. Pero, o sea, vas a tener que... Mientras no tenga un único que le sea, sí o sí, lo que le va a exigir, normal. Claro, pero... Es un único que le sea... Y ahí le va a doler. Un mandatorio le va a pedir. El mapa, peores anillos va a tener. O sea, con peores prefijos. Y sufijos. Entonces, él quiere copiar algo que no va a poder. No, o sea, no ves, los anillos le puedo copiar, pero no tan alto como él. Pero más bajo. Ya, ok, tú ahí la fregaste porque lo que tenías que hacer era simplemente quedarte con el Minion Damage y ya. Y de ahí sumarle. Por eso, mira. Y subirle el tier. Solo tenías que subirle el tier. Pero la misión. Que junte bases. Que junte bases. Mira, llévalo. Llévenlo. Ustedes dos que están juntos. Llévelos. Y el que él vaya ganando experiencia. Y que junte bases. Nada más. No puedes entrar acá porque no tienes estabilidad para este mapa. ¿Quién yo? Sí. A ver. Yo estoy con el CFE. Tú no entraste, ¿no? ¿Yo entré? ¿O sí? Ah. O también, o también, o también, o creo que pega bastante. Uy, uy. Intenta acomodarte para que puedas ir con ellos. Y solamente gana bases. Todas las bases posibles te sirven. Y vas mirando bases que te sirvan. Y es con eso vas crafteando. Por digo, no intentes gastarte todo tu material. Porque te va a faltar, viejo. O sea, el material, o sea, no es que no te pueda caer. Pero, o sea, se te va rápido. En los crafteos se te va a ir muy rápido. Demasiado. Ah, sí. Pero ahora puedo bastarlo porque... Ajá. Ahí está intentando bases, nomás. Busca bases que caigan, nomás, ahí te. Con esas bases. Uy, me estuñó. Porque de repente Chini o Blan le toca a este único que pone a la expo. No sé, tómale foto. Tómale foto. ¿Qué te piensas? ¿Un único? Sí, un único que es un bastón que tiene la forma de una calavera. Ahí me gusta, tío. Eh, no, no, no te puedo creer un único. Ah, ¿no se puede? No. No, es que te... Se puede ganar solo si... Si estás en la parte y dropea al mismo tiempo. Por eso te dice que le lleves. No, pero por eso, si dropea... Oye. Es que tienes que estar aquí cuando se dropea el item. Sí, tienes que estar en party. Ajá. En party sí te podemos dar. Es que nos toca. Invítame a estar a la party. Porque sea party y si no es parte que se anima para nosotros. Tienes que estar aquí cuando se dropea el item. Ajá. Claro, tienes que estar al momento en que este item caiga. ¡Uy, no! No, 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 no. Pero se cae y no lo recoges. Y esperas que yo llegue y de ahí lo veo. ¿Sirve? Tienes que estar cuando se dropea, dropea, cuando cae, cuando cae, cuando aparece, cuando se genera. Cuando el item cae, sí o sí tienes que estar presente. Esa es la condición. Si no estás ahí, no te va... Igual, esa... Tú estás queriendo un único, ¿no? Revisa qué jefe lo dropea, porque si es un único común, se lo puedes farmear en el jefe. Tienes en cuenta la probabilidad que te salga. Ah, eso es cierto. Entonces pueden ir a hacer ese uno o dos veces por lo menos y ya. Busca. Anda al item en Google y ves quién lo dropea. Ah, yo pensé que no te lo sabías de memoria y ya todo. Sí, obviamente me lo sabías de memoria. Es el soli, pues. Tiene que ser el soli. El soli del 8, pues. ¿Qué paso les pago para que se drope aquí? No, tú, pues si tú les dices y te van a ayudar, pues, viejo. O sea, no hay problema. O sea, lo ahorita importante es de que se pongan a disparar y empiezan a ganar la experiencia para que tus habilidades... ¡Uy, no! Casi me voy. Es importante ahorita. Voy a ver con ese rayo. Chapa material y chapa todo. ¡No! Me morí. Lo que he chistado de este jefe es que este jefe en el modo historia, el rayito cuando lo dispara del ojo, te deja una esquinita para que lo esquives. A ver. Pero en esta no te da esa esquina. No te da, no te da. Y me agarro y te agarro igual. Con un esquilazo. Te agarro igual. Y acaba de parar. Mira, mira. ¡Ala, no! Acá ya se siente la falta de daño. Yo digo... Ah, no, pero se puede entrar X veces, creo, ¿no? Mira, ya morí entre... Yo no sé si es que ahora nos va a dropear... Sí, 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 eso. Pucha, ya me morí. El único. De repente a ti sí, pero a mí no. Pero igual lo voy a tratar. Acá es el momento en donde me digo... Necesito... ...craftear. Me hemos shiteo. ¡No, no, no! No, 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 no. Pusquen bases. Morimos los dos. Morimos los dos. Lo importante es que son bases. Ustedes ya deberían poder juntar. ¿Otra vez? One shot nomás. No está. Es que es complicado porque este jefe lo mato cuando estoy solo. Ahí está, ahí está. Te dropeó. ¿Te dropeó? Bueno, a mí... Nada para llamar. Me dropeó... Uy, 37% Lightning Reds. Uy, nice. Pero a mí... Tontera. A ver, espérate. Me dropeó una espada aluvión. Es que, como te digo, tú no tenías... La estabilidad necesaria para que te dropee el legendario. Ah, no importa. No eres estable, chine. No eres estable. Entonces, ¿este jefe cuál era? Ending of the Storm. Ah, mira, ahí estoy en otro lado ya. Me dropeó el... Tú, 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 tú. ¿De qué? Este es... Ending of the Storm. Ah, el aluvión, sí. Aluvión. Lagún puede dropear esta. Coral A's que ya tengo esta en esta. Yo quiero que me dropee. Esto. Echor Rewards. Echor Rewards are found. Echor Rewards are found when you learn Echor's in the time I went. Echor has found. Echor Rewards. Echor Rewards are found. ¿Qué otra cosa hay aquí? Ah, ok. Yo no quiero el... La recompensa del jefe. Yo quiero el guante único que dropea de este mapa. Este. Ok. ¿Dónde hay guantes únicos? Únicos, únicos. Esto es... Melee. Ah, es que estoy en corrupción también. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es? Dice... Dice... Random Drop. Común. Vlade. Dime. Pone que el ítem es Random Drop. Ya, es un... Ya, aleatorio. O sea, no hay forma de farmearlo. Pone... O sea, te puede dropear en cualquier mapa o cualquier monstruo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué ítem? Pone que es común, pero... O sea, es el común. ¿Cómo se llama ítem? Se llama... Arc... Arcifo. ¿Qué forma tiene? Un hueso. Una calavera. Un bastón de una calavera. Ah, y por si acaso... Hay un ítem... En la fuerza de crafteo que se llama... Glifo de... Ascendencia, creo. Es naranja. Eso te puede subir cualquier ítem a cualquier... A cualquier único. O sea... Si tú estás buscando un guante único... Puedes usar un guante aleatorio... Ah. Puedes usar ese glifo... Y te puede... Si tienes suerte... Te puede salir esa. La base... La base tienes que juntar de esa... Y con ese glifo... Te lo transformas. Y tienes que... Puede tener chance de que te salga el que estás buscando. Ajá. Según vi, el tipo... Dice que... Por las curas... Te guardan esos... Esos... Orbes. Esos... No, esos... No, es que mira... Esos orbes... Que lo mejor son... Porque igual... Todos son aleatorios... Entonces no hay forma de que tú... Te lo guardes para decir... Justo quiero este ítem. Así que solamente... Usa las amiguitas que tengas... Y si tienes suerte... Te toca lo que quieres. Si no, guardas el ítem. Ya. ¿Cómo es el señor? Algo así... Creo que es un glifo de descendencia. Es un glifo que está a la izquierda... El primerito. Es un naranja. Es el... ¿Puedo utilizar un bastón para que...? ¿Qué imagineras? ¿Cómo se llama el glifo? El glifo se llama... Yo no tengo... Yo no tengo... Por eso no me sale el nombre. Ya lo gasté el todo. A ver si lo tengo. Por lo que no me lo detené ninguno. Si... Si ha estado agarrando... Todos los glifos que salen... Y no estaba gastando... Debería tener como 5. A mí no me cae ni uno de esos todavía. Pero si me cayó del de... Desesperación. Que ese es más importante. De cierta forma. Porque ese es el... Ah, pero no sé si me toca. Porque... Se supone que... Este... Estén que requiere... El de desesperación... O el de... El de despair. Eso guardan. El glifo marrón. Eso ni lo uso. Pero me pueden tocar... Ítems únicos que están más... Arriba de mi level. No, no. Se uniendo inicio. Que no lo puedes usar en otra cosa. Pero te lo puedo tocar sí. A ver, brother. Me acaba de tocar una daga... Que con... Dos legendarios de potenciación. ¿Qué te pico? Yeah. Eso es bueno. Eso lo que quiere decir es... Que... Hay un crasteo para legendarios. Que para ser legendarios tú necesitas... Un ítem único. Que tenga potencial de legendario. Como que tienes. Y un ítem exaltado. Entonces lo que haces es que... Se mezclan los ítems. Y te sale un legendario. Legendario lo que va a hacer es agarrar modificadores... Del exaltado. Y los va a tener... Puestos. O sea, como modificadores extra. Extra. Encima que los tiene. Y tú todavía puedes caracterizar tus cuatro... Tus dos prefijos. Tus dos prefijos. Por eso eso es lo endgame. Entonces cuando tú tienes dos... De potencial legendario. Significa que... Vas a agarrar dos modificadores aleatorios... Y lo va a tener el ítem. Si tú tienes uno... Va a agarrar uno aleatorio... Y va a tener el ítem. Por eso a lo mejor es un cuatro. Porque si tú tienes un ítem... Con cuatro modificadores que quieres... Se va a copiar los cuatro. Entonces yo recién... Yo nunca he visto un dos potenciado. Así que eso es bueno. Tres y cuatro son súper raros. Uno es común. Dos es normal. O sea, tú has tenido suerte en eso. No es para tu build. Pero te ha tocado algo que es medio raro. Y ni siquiera creo que es para la web de asesino. Porque es con arrow. No entiendo. ¿Qué sentido tiene esta laga con arrow? No sé. A ver, ¿no? Ya. Acá hay un eco de corrupción. Así que va a haber un jefe. Cuidado que hace daño. Creo que de vacío. Ya, pero... Algo va a ir hasta de acá. Entra, entra, entra. Cuidado con esos. No es como Poe que solamente tienes seis portales. Y ahí no me quedas. Es que yo no sé en qué afecta. Me parece raro que haya portales infinitos. Este jefe me parece raro. Capaz eso lo... Lo van a parchar. Sí, sí, sí. No, por ahora lo probé. Este metasito. Ouch. Sí, sí, esto sí dolió. Porque... Porque cuando... Oye. Oye. Si tienes un mapa, ya obtienes la recompensa. Lo cual es normal. Ah, entonces de repente será eso. O sea, te da portales infinitos. Pero no tienes el loot principal. El loot principal es solo un anillo básico. Legendario, pero... Ok, único, pero básico. Oh, bueno, botas. Empezan a botar. Hay cositas. Oye, esas botas. Una llave. Ah, sí me dropeó el único. Botas o el anillo? Era un... Para ver, te dejamos chequear. Es un único. Ah, es un testamento. Se sale de la pantalla. Me imagino que la misma botas también te habrá caído a ti. Liraka. A ver, last secret. Liraka. Fulldown, recubre, trasplant. Fulldown, recubre, fulldown. Mira, Blader. ¿Te llegó? Ya. ¿Qué pasa? Ah, yo tengo como 7 de esos. Ay, pero tú también tienes entonces el más 2. No, 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 no. Puede ser que, como te digo, eso es un modificador que te sale aleatorio. Te pasa el 0, 1, 2, 3, 4. El 1 y el 2 son más o menos... El 1 es súper común. El 2 es regular. Y el 3 y el 4 son súper raros. Bladen. ¿Qué? Se ve interesante el jueguito. ¿Cuál? El que están jugando ustedes. ¿Las Tepo? Simón, Simón. Es interesante. Sí, es interesante. Oye, no está tan caro acá, loco. Están 18. Sí, es verdad. Esforzamelo completamente. Y el combo más caro está en 33. El combo más caro es estético. Cosmético. Simón, Simón. Pero es un 33. No está tan caro tampoco. Ah, sí. Ah, sí. Tiene plata. Cúpate el barato y igualmente en 10 días comí que nos llegas. Ajá. El problema es que no hay plata solitario ahorita. Pero está barato, pero no hay plata. Exacto. Claro. Yo también, para mí todo es barato también, pero no tengo plata. Si tuviera plata, si tuviera plata... Pero me compró una fuente de poder y debía plata hasta el mes ya. Claro. Es el chiste. Yo tenía estos guantes que quería vivir, pero los boté. Qué gil, por no guardarlos. ¿Qué dice acá? Es él, es él. Por no decir otras palabras, ¿no? No me permite acá. Clase, mago. Pero vamos a ver. Mi viejo no me permite. A ver, dame 8 minutos, 8 minutos. 8 minutos. ¿El mismo viejito que lo abandonas en el parque? Claro. Ese viejito. Te estresa el pobre. Sí, pobrecito. Lo siento a un lado y se va a alimentar palomas. Claro. Ah, esta túnica ya es complicada de conseguir porque pone random drop. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? No, no, o sea, grabo, grabo. A mí de verdad es muy raro. Cuando es común es un 50%. Ah, grabas. Pero, ¿a qué se refiere esto? Reroll Chance. O sea, sí, ya sé que es el Chance de Reroll. Pero, ¿cómo hace? ¿Qué se refiere esto? Seguro que yo te entendería es... Espera, ¿para qué te sale para la adquisición? O sea, en el ítem que busqué en la página pone random drop, por ejemplo, muy raro, entre paréntesis. Ok, lo que te digo del Glypho Ascendencia. Ah, pero, o sea, es muy raro, pero... Tengo que me toque 75%. ¿Está loco, está loco? Es que no lo sigue. ¿Verdad? ¿Pero muy raro de qué? Espera, está ocupado, está ocupado para que nos entendamos. Sí, 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 porque... Si no, nos perdemos. Sí. Y recuerda, yo también estoy aprendiendo a jugar esto como tú, tampoco es que sepa. Sí, creo que si los dos vamos a un laberinto, no salimos vivo de ahí. La experiencia que tú tienes son dos horas más que solitario, sí. No, un día más. Días más. Días. A ver, sube, 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 sube. Saca el mouse de ahí, sale el mouse de ahí. No, no, o sea, baja, pero saca el mouse. Según entendería... No, 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 no. O sea, si es que sea bien raro, entiendo que sea un drop así aleatorio raro, ya normal, pero no sé a qué se refiere con re-roll chance. Y en cambio, este, mira, este que pone, cuando un drop, ¿cómo? Tú le pones aquí y tienes 0%. Tal vez... Tal vez... Tal vez no, no, no. No hay ni idea solitaria, la verdad es que no sé. Y escuché, ¿sabes qué? No quiero ayudarte, así decimos. No, es que yo tampoco sé qué significa. Ya escuché, me aburriste, no te ayudo. O sea, es que es muy raro, pero... Pero busca en Google que si sale algo que es re-roll chance. Pero las técnicas... Ahora pone el poder. Y se acabó. Ah, puede ser que sea el del Gambleo, ¿no? Eso. Eso parece. Toma experiencia rare bows and quiver. Toma experiencia. Vale. Listo. Ah... Que sale algo único. Nada único. Ah, pero... ¿Pero qué me da estos guantes? Porque si no me da nada que quiera, por lo juro, los fromemos. Aquí están, ¿ves? Rarity. Pone re-roll chance, pero... ¿Qué me da la caminadas de Endurance? Chance to Poison, Critical Strike Y dos proyectiles Yo creo que es eso de lo que tú dices Del reroll, eso que tú me dices del item ¿Raro? Yo creo que es eso, que los comunes Como son comunes tienen un chance de 0% que te toquen Si tú haces eso, pero los otros que son muy raros Que te toquen, tienen más chance de que te toquen En el reroll Entonces vamos a ver Mira esto ¿Me ha visto un error? ¿Me ha visto un error? ¿A todas las resistencias? ¿Palo, amas? El sol A ver Falta, tío, 4 minutos A jugar y ver 124 ¿Me da el daño mientras...? ¿Tú me lo estás viendo o tú no lo estás viendo? No, no me sirvo ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué pasó? Que si alguien más está viendo Soli Porque a mí no me va a poner cargas No, yo estoy haciendo cosas importantes No te están mirando No, no estoy cargando el time Yo también lo estaba viendo ¿Y ahora? Ahora, ahora, ahora ¿Qué quieres hacer? Hacia el reroll O sea, tú te refieres a que te sale el único Sí Ya, dale la F ¿El item que quieres que te sale aquí qué es? Es un peto Porque vamos a probar la teoría del reroll chance Ok Porque si estamos en los correos La vengo No lo haremos Ya ¿Pero qué pechera? ¿Hay diferentes pecheras? A ver Mi pechera es Debe tener un modificador específico que necesite, ¿no? No, no, no Eh, no, no La pechera sale cualquiera Creo que Que sale Así que Agarra una pechera O bueno, pon las pecheras que tenga Y a ver qué sale Ok ¿Qué van a hacer? Eh... Probar qué es el reroll Exacto Hay que probar Probar A ver Ya dices que le da la F, ¿no? Sí F, F F de feo, como tú Como tú ¡Hala! Los bichos están que me... Ya Ya Pero agarra una pechera, pues, para reroller ¿No vende pecheras? Está limpio A veces vende, a veces no vende ¿Tú quieres que te regalen una pechera solo? No, no puedes igual Ah, verdad, no puedo No estás en Poe, ¿no estás? No estás Ah, no hay que farmar tu pechera No estamos en la guild, dice O de verdad, ¿no? Tienen que implementar guilds ¿El tomo de experiencia es para qué sirve? Eh, eh... Cuando abres el huevito ese Amarillo que sale al final de... Te da experiencia, Sol Te da todo mojetado por experiencia Suena que te da experiencia, ¿eh? Pero a la habilidad A mí A todo, a todo No, a ti, a ti, a ti Yo sé que a ti No sé si a la habilidad también A ti, a ti, a ti Ok, vamos a probar A ti, a ti, a ti Espérate, cojo cualquier pechera Cualquier pechera sirve Cualquier pechera Según mi teoría Sí, tú dices que me pueden tocar pecheras más arriba de mi level Sí No sé, la teoría de Bladen apesta, ¿no? No te va añadis Sí, sí, exacto Oye, Bladen El filtro activado, así que tal vez no estés viendo lo que... Bladen Llevo 8 minutos esperando a una URF, loco En cuenta nueva, en cuenta nueva Por eso es que creo que está de moneda tonta ¿Quieres un creen o qué hago? No, quiero que empiece la partida y diga sectar Ah ¿Y esto qué es en cuenta nueva? Ah, porque yo pues Me creé una que dice solo 0 Ah, ya ¿Y por qué no creen ese nombre? ¡Uy, uy, uy, uy! Me mataron ¡Uy! Porque no tenías ansia, me compré más campeones Y me mataron ¿Para qué la necesidad de cambiar tu cuenta 0 por el nombre? Ah, para empezar de 0 ¿Por qué? ¿Por qué 0? Pero, ¿por qué? Yo sé que cuando llegues a League Alta ya puedes comenzar 0 Todo eso porque ya te aburre estar ahí ¿Pero tú? ¿Para qué? Para poner... Para poner 0 Para poner 0 No, ahorita la cuenta está en platino ¿Por eso digo? O sea, ¿por qué? ¿Para trolear? ¿Quieres hacer cosas random? Sí, sí, para probar Un momento, probas con otra Quiero que salga historial de derrotas en una cuenta secundaria Que en una... Seguidas a una cuenta principal Solo juega Warwick y ya verás Solitario, recuerda desactivar tu filter Tal vez no se sabe nada ¡Es verdad! Solitario no hace nada ¿Qué, qué, qué? Yo no hago nada, yo... Aquí está, una ¿Cuántas tengo que tener? ¿Cinco? ¿Cuántos? ¿Cuántos Glyphor esos tienes? ¿Cómo dices que lo veas? ¿En la F? ¿En la F? No O bueno, en la I, en la I, en la I Solo no te mueras Solo no te mueras